Hey, J1, that's Flims, man. Yo no, baby. Expensive. TKZ on the beat. Yo el te uni. La ganga te uni. Friosquilla. Oye. Soy como tempo en el noventa y pico. Bregando con música y lo que trafico. De la calle nunca me quito a estos raperitos. Le rompo su... Como tempo la silla con polacuilito. Si lo pillo en la calle por un homicidio me busco el delito. Vuelvo y repito. Si lo pillo en la calle por un homicidio me busco el delito. Y yo de la calle nunca me quito a estos raperitos. Le rompo su... Como tempo la silla con polacuilito. En el noventa y pico. En el noventa y pico. Salí de la cana. Me puse a jugar a esto del drill pa' ver quién me gana. Hoy se lo pinto. Hoy se lo meto a tota fulana. Brinca de coro en coro como los sapos y la rana. Ninguno corre a nana. Se vive en la movie de Tony Montana. Hablan de Tana. Y no han hecho una vuelta ni por la manzana. Hablan de Tana. Y no han... Y no han hecho una vuelta ni por la manzana. Haciéndome rico y sin educación. Por eso ninguno me ve de lambón. Yo tengo mis cuartos. Me importa un carajo si me pego o no. Y a par de raperos he tenido que darle su buen pecozón. El López Anselmo ese es un cagón. Entre él y la puta del blesser no tienen ni medio cojón. Vieron una aparición. Soy yo desmontándome. Y darte al ataque se quede sin respiración. Hasta que yo sienta la satisfacción. Pa' que sepan lo que es el calentón. San Roque y Fogón. Son de esos raperos de ciencia ficción. Que van a los tomo a la declaración. Y para el tonte y tengo su porción. El más calle de su urbanización. Eres un chupaculo baboso cagón. Te voy a acordar desde el ático. Como sigas pidiéndole monía a tu fanático. El más busca fama si se hace el dramático. Drillero de plástico. Te tapa la cara porque eres patético. No vayas de problemático. Que tú eres muy tonto aunque pongas cara de antipático. Soy como tempo en el noventa y pico. Bregando con música y lo que trafico. De la calle nunca me quito a estos raperitos. Le rompo su. Como tempo la hacía con Polacuilito. Si lo pillo en la calle por un homicidio me busco el delito. Vuelvo y repito. Si lo pillo en la calle por un homicidio me busco el delito. Y yo de la calle nunca me quito a estos raperitos. Le rompo su. Como tempo la hacía con Polacuilito. En el noventa y pico. En el noventa y pico. Locha por cuello maricones. La gana te uni. Joel te uni. Fiosquilla. Sanroqueros. Coño. El rip el mono. El rip el Adaf. Gustafá. Comenzando a los controles. Conmigo a Nokia. Brr. Ooohlar. Gracias por ver el video.